Aquí lo decimos tajantemente, no estamos fraguando ningún fraude. Señores, estamos haciendo las cosas de manera transparente. El señor presidente debería ser un poquito más cuidadoso cuando hace ese tipo de señalamientos. Yo creo que el señor presidente, y lo dije en una anterior declaración, les voy a mandar a los funcionarios públicos la recopilación de leyes electorales para que se documente. Tienen muy buenos asesores, allí sé que está el licenciado Javier Argueta como asesor, y debe de saber que como él, cuando fue asesor de ANEP, pedía el cumplimiento de la ley, pues ahora debería ser lo mismo, aconsejarle al presidente y a su equipo de funcionarios,